Hola amigos del canal, soy TonyGioGaming y estamos aquí con un nuevo capítulo de nuestra serie Mad Max Bueno El último capítulo lo limpiamos toda la zona sur y dije que me iba a subir ya para arriba para hacer la misión que tenemos al norte que es la única que tenemos activa creo Si no me equivoco Vamos a ir a hacerla, imagino que nos darán el V8 cuando la concluyamos Estamos en el territorio de Zinkeye Y esto me interesa tenerlo Ro Este ro, quiero el que recoge todo Vamos a ver por qué Bueno, los voy a tener que coger todos Me gustaría empezar por el que te recoge la chatarra automáticamente Que no sé dónde Bueno, ahora marcha, de momento vamos a hacer una misión Luego ya me iré Vamos a ir Vamos 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 a empezar por ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá y arreglarlo! ¡Vamos! 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 ¡Vame hacer mi cosas! En este momento vamos a tener que ir bajándonos del coche, como antiguamente Pero necesitamos chatarra Porque en cuanto tengamos el V8 va a haber que mejorarlo hasta el infinito Vamos para aquí ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Yuuuh! ¿Qué tal? ¡Venga! ¡Venga, para, corre! Que yo mientras despojo chataco ¡Madre mía, que lia aquí en un momento, eh! ¡Uy! ¡Sí, ya, ya! ¡Ya, ya se venía! Primero, déjame coger todo lo que tengo por aquí ¡Mala persona! ¡Ven aquí, ven aquí, déjate! ¡Camión! ¡Déjame coger! ¡Mala persona! ¡Esperadme! ¡Vamos! 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 ¡No me apetece llevarlo hasta allí! ¡Eso no lo hago, lo siento! ¡Vamos! 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 ¡Habllo, como chuflan aquí! Eso lo llevo casi todo a tope. Venga, va, déjate pisar que se me escapa. Nada, ya se me irá. No le ha apagado el fuego... ...hasta que lo prepare de toda Navidad. ¿Dónde se sube aquí? Que al día que se está muerto. ¡Aquí no hay distancia! ¡No hay distancia! ¡No me llamo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! y ahora se incorporan por el manzana pero esto que es, es una convención oh my god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, vamos, que tengo misiones y cosas que hacer. Vamos a ver si te tengamos. Lo que pasa es que luego los quiero activar, porque si luego buscamos el viaje rápido, estamos cepizando. Hay que patear mucho, que esta zona es peligrosa de momento para patear. No me va a dejar huirme con todo. No me va a dejar huirme con todo. No nos va a venir bien, no nos va a venir bien, porque tenemos que comprar muchos coches. Eso se ha echado todos. Para que tengamos el V8. No more long hurled lead for him. Vamos, vamos. Sí, que te escucho. Esto es muy peligroso, ya lo sé. Chucky, estás hecho un muñeco diabólico, cabrón. Una mitad de la gusta. ¡Gracias! 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 Si subo yo aquí, no me conocéis tú bien Si subo yo aquí como que llamo el sol, vamos Vale, el cajero lo desde ahí Lo desde ahí lo hago ¿Qué es eso? ¡Dale! 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 Toma, dale otro golpe. Que no se espalda y la huele mucho a ti. Con dos golpes en la cabeza no tengo suficiente. Mira, mira, aquí los cuerpos que nos han quedado. Carbonizados. Tenían allá chicharrados. Vamos allá. Ya queda menos. Vaya. Hay otra escritura. Interesante. Cuidado. Estaba yendo muy rápido por un cañón mi estrecho, Antonio. Cuidado. Fuentes por arriba os habéis fijado. Arriba había una... una base oculta. Corre. 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 Todo va a enterar que vengan los locos del volante. Aquí hay un tío de esos morados que vamos a hablar también con él. Bien usado. Sí señor. Claro. Es que he visto una lagartija que me miraba. No me voy a guardar. Ahí. He hecho antes de que me pegan boca ahora mano. Mira. Aquí tenemos uno con X. Marcado. Venga. Cuéntame. Cuéntale tu historia. Vio lo modo del pillaje. Los campamentos se arren y tú. Con los nudillos ensangrentados y la mirada jerida. Tienes mucho que ver. Claro. Esto es todo lo que me vas a contar. ¿Ves? Solo me cuenta tonterías. Esta tía. De verdad. Va a ser más después del tiempo. Venga. Vamos a abrir ese... ese contenedor a ver qué hay. Que habrá munición. A ver si recupero la... la que acabo de la tarde. Vale. A ver si recupero la... Pues no. Hay comida. Hay raros cosas. Mira. De francotirador. ¿Para qué coño quiero yo? De francotirador. Siempre me suena. Mato un francotirador cada tres años. Uff. Hasta luego. No sé a dónde vais. Pero... Creo que os equivocáis de persona. No sé si se ha quedado ahí pillado. Se ha quedado ahí pillado. Se ha quedado ahí pillado. A ver. Vamos a dejar que nos adelante. Alguien. Madre mía. Se queda en cuarentina madre, eh. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar mal, pero ahora voy a hacer una caidita de Roma, voy a tirar dos por lo menos, a ver si puedo pillar uno cerca de otro. Uno. Mira, ya está. Uy, se quería darme por detrás, no puedo dejar que me dé. No. Necesito más que incluso. Ahí le he dado. Me he cebao, me he cebao. Me he cebao ahí. ¡Corre, corre, Tony! Yo tengo que hacer un combo y de estos. Se me cuesta muchísimo reparar. Me cuesta una eternidad. Hacer una reparación este tipo. Están ya en lepe. ¡Hala, hijo! ¡Venga! Están ahí. Están tan lejos. ¿Qué ha pasado? Se han chocado o algo. Están esperando ahí. Han dicho, eh, vamos, esperemos el de... ¿Dónde va? Que voy a la puta, que lo tengo ya, eh. ¡Corre, corre! Es que ahora no sé ni para dónde se ha ido. ¿Cómo está? No sería si tuviera mejor equipamiento. ¡Corre, corre, corre! Me pilló el atajo. Estaban ahí como parados, tío. Se habían quedado ahí como atascados en una piedra o algo. Se han puesto a andar en dirección contraria y fuera de la ruta, madre. ¡Hostia! Bueno, un copilador de los propios. Venga, venga, antes de que siga una más fuerte. Que ya estaba cuatro yendo la guitarra. No, no. Venga, venga, antes de que siga una desviar. ¡Corre, corre, corre, con el despilador! ¡Oh, una hostia! Me va a arrancar las ruedas de preguntas. A ver si me conoce el día de consigo arrancar las ruedas. ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué? ¡Más cablea, hostia! Esto va a regla, sé que yo revinto esto. ¿Qué? ¿No me deja o qué? ¡Uy! Pensé que me había muerto, macho. ¡Qué susto! ¡Eh! ¿Qué está este de ahí? Que no puedo coger mi recompensa. ¡Quiero mi recompensa! ¿Tú qué ves? ¡Triciclo! ¡Triciclo, parece! ¡Venga! ¡Vamos! Oh por favor, ahí va, perderte una. Chido, no le voy a dar. Oh no, pochi. Oh no, pochi. Oh, here comes the mighty jester! Estabamos la cañones. Está bien, para correr cañones, eh? No, no, no. Si, no, no. ¿Qué es eso? En verdad, no, no, no. Bueno, aquí ya ha llegado un chico. No se ve ahí, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Déjenme un nombre! Cuidado, ella todavía le ama un buen murder. Necesito un luchador. Madre mía, esta hecha polvo la pobre. No importa, estás vivo mientras la muerte está todo alrededor. ¿Quieres acompañarme? Sí, si hagas algo para mí primero. Sí, claro. Llevé 2000 bidones de gasolina. Madre mía, con esta tengo que luchar. Esta me tengo que llevar de compañera. Madre de Dios, madre de Dios. A ver, esto no hay nada que pasar. Dar la deuda, le hagamos un favor. Y así. Madre mía. Madre mía. Tenderloin está muerto. Ha! ¿Eso es su negocio? Esa escapada, escapada. El Crow puede levantar una espalda y limpiar la espalda limpia. Pero mi asociación no es libre. Madre mía, asegúrate tu deseo. Más baja como tal. Estás corriendo para el Crow, aquí, ahora. Estás trabando las caldas, y las espalda, y las personas bajan billas. Me dejé a ella morir. Bien. No tan rápido, Buck. Estás corriendo con ese maldito maldito aquí. Ese cabrón no está adecuado para mi minera. Solo hay demonios de velocidad en este camino. Escapada. Estás corriendo el coche. Estás corriendo el coche. Estás corriendo el coche. Estás corriendo hasta que el coche es más rápido. Sí, sí, más rápido, más rápido que puedo hacer. Pero necesito partes. Entonces vamos a ir a los coche. Estás corriendo el coche. Ahí está. El demonio bueno. Estás corriendo el coche. No, no estoy de acuerdo. No se preocupes, no se preocupes. No estoy de acuerdo. No hay de acuerdo, no hay duro. No hay duro como un río como un rango. Como un rango. Y en otra carrera. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora qué? Vale, esto es tubo de escape, que me he metido aquí... Madre de dios, soy un poete... Madre mía, ahora como voy... Si te voy a correr como una bomba... Se va que no vea... Me he pasado de largo, ya lo sé... Pero ahora, ahora atajo con el tiro... La gloria pines y capoces... En este región... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no tormenta, no, por favor. No me lo vas a pillar, no me lo vas a pillar, vení a guardar el mechillo. Corre como a mi pierna. No, 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 por favor. No, 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 por favor. Cure! I'll cure her. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! La deuda de la ahumada. Bueno chicos. Vamos a bajar al parado. Cogemos la misión y dejamos aquí. Ya hemos hecho la misión Z por aquí. Vamos a limpiar un poquito. Cuatro tonterías. A ver a este que se la ha roto. Sus asesinos nos han preparado para lo que nos ha guardado. No importa, santo. Tú ganarás, debes ganar. Hemos avisado a los soldados preparándose a buen seguro para asaltar nuestra ferida navidad. ¡Aquí viene Stagun y su banda! Bueno... Hay algún momento de las transportaciones. Sin ayudas tal vez podamos vencer. Los soldados están preparando un combo de transporte exclusivos para sacar la fortaleza de Guzla. Acaba con el combo y antes de que irrumpa en la puerta de la fortaleza. Desbloqueo la mejora de parachoques de embestida o parachoques reforzados. Pues venga, vamos. Voy a cortar el vídeo aquí y continuaremos en el siguiente, ¿vale? O sea... No vais a ver presentación ni nada. Y... Continuaremos aquí en el coche, en el próximo. Voy a enlazar uno con otro porque los voy a subir los dos del mismo día. Así que aquí lo dejamos, chicos. Nos vemos. ¡Gracias!